Hola, soy la Basmati y hoy os voy a hablar de un cuadro de Durero. En inglés he hecho una pequeña biografía. Ahora voy a hablar de un cuadro específico que es Jesús entre los doctores, que me parece que es de 1506. Yo lo he titulado, lo tengo que leer porque es en latín, Opus Quinquedierum Jesu, bueno, Opus Quinquedierum, que significa trabajo hecho en cinco días, porque lo hizo en cinco días. O sea, la pintura se llama Jesús entre los doctores, que en realidad son rabinos, porque hay un pasaje del apóstol San Lucas en el que narra que San José y Santa María van con su niño de 12 años y de pronto desaparece. Vienen de celebrar la Pascua Judía y el niño desaparece tres días. Y estaban asustadísimos, preguntando por él, desesperados, como buenos padres. Pero no sabía si había sufrido algún tipo de desgracia. Y se lo encuentran en un momento determinado discutiendo con seis rabinos en una sinagoga. Y mirad, ya estoy yo con el libro. A ver, a ver, mirad. Hay seis rabinos y Jesús siete. Pero están de medio cuerpo. Fijaros, este es Jesús con 12 años. Fijaros qué fero son los rabinos. Parecen unos monstruitos. Están de medio cuerpo y tienen una composición. Y estos son las manos. Es muy interesante porque el niño está... Ya os he dicho muchas veces que las manos es lenguaje presimbólico en el cual enfatizamos, ¿no? Cuando hacemos así es victoria. Cuando hacemos así es terror, ¿no? Uy, qué es allí. Pensar en el cine mudo, donde todo era gestos con las monas. Bueno, pues los cuadros, la pintura, donde... ¡Ay, que se me caen! Claro, están expresando, están contando algo. Entonces las manos ayudan a enfatizar. Mirad, las manos ocupan un lugar central del cuadro, ¿vale? Entonces, el niño Jesús está, como estaríamos nosotros, diciendo... Vamos a ver, por esta razón, por esta razón... Era un niño muy inteligente. Entonces, cuando la Virgen María de San José les dice que, por favor, ¿por qué ha hecho eso de desaparecer tres días? Él dice que son razones de su padre, que tiene que convencer a esta gente de determinadas cosas. Y por eso está discutiendo con ellos. No sabemos si había un... Son todos manos. En este cuadro son todos manos muy expresivas. Mirad, nosotros en dibujo y pintura le añadíamos, hacíamos trucos, lo he dicho muchas veces. Le añadíamos una falange a las manos porque ninguna mano es tan expresiva. Las manos son más rígidas. Entonces, cuando coge una pintura, o muchas veces los pies también... Yo veo, por ejemplo, el nacimiento de la Venus y tiene unos pies, los dedos largos, pero con una expresividad que los pies y las manos son mucho más rígidos. No están tan articulados. Y entonces, claro, pero el que lo mira no lo sabe. No sabe de anatomía. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues le añadíamos una falange más, con lo cual daba muchísima más expresividad. Son trucos. Lo mismo, yo que sé, lo mismo que durante mucho tiempo. Son también patrones. Como, por ejemplo, durante mucho tiempo, dentro de lo que era la iglesia ortodosa, la nariz alargada y los ojos juntos. Y si veis todos los pantocratos y tal, de una determinada época, todos los ojos juntos y la nariz alargada. Pero eso viene de la antigüedad griega, etcétera, ¿no? Patrones que se repiten y se repiten y después nosotros pues hacemos trucos para engañar al que mira, para que todo parezca mejor. Bueno, mirad, aquí está. Este es uno de los rabinos, ¿vale? No digamos que le ha pintado, que parece el monstruo de yo qué sé. Y este es el niño Jesús, que yo creo que se parece una niña también. Está, bueno, una adolescente. Pero está ahí enfrascado discutiendo, ¿eh? Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que, aunque voy a hacer una pequeña... Os voy a contar... Voy a hacer una pequeña síntesis. Después os voy a contar un poquito el cuadro y después contaré un poco la biografía. Si veo que me demoro demasiado, no cuento la biografía. Ya está, aunque vais con la síntesis y el cuadro. Pues sí, bueno, os voy a decir una cosa. Tanto que en España teníamos, cuando éramos potencia, teníamos otras potencias, posibles potenciales potencias que nos crearon una leyenda negra. Entonces, pues nosotros éramos los más malos del universo. Éramos, bueno, el santo oficio que nos quede haya que estar orgullosa de la Inquisición. Pero voy a decir una cosa. La Inquisición tuvo 400 casos. En muchísimos la mayoría no eran penas de muerte, eran penas de cárcel, etcétera. O sea, que se ha inflado, porque era una leyenda negra. Pero cuando nosotros expulsamos a los judíos y a los moriscos, toda Europa había expulsado a los judíos. Por lo menos Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, que la había expulsado. Porque, por ejemplo, Durero es de Nuremberg. Allí está en el núcleo duro. Nuremberg, nada menos. Bueno, ya sabéis que es donde Lutero, tal, tal. Bueno, y de hecho él, como diría yo, se autocuestiona muchas cosas, muchos temas. Porque ahora mismo estamos en plena corrupción eclesial a punto de Lutero y a punto de la contrarreforma. Pero evidentemente había una grandísima corrupción y había a la vez en Roma un esplendor del papá de una pompa y un boato que también escandalizaba a todas estas personas. Y eso entra en colisión con lo que son las ideas humanísticas. En fin, estamos en el siglo XVI, donde la consigna, el lema es que nadie es más que nadie. Donde va a haber un boom por los derechos civiles, etcétera, etcétera. Cuando lo de Lutero, que por ejemplo, que después van a ser el Pilgrims, que se van a ir a América. Van a ser peregrinos ingleses, alemanes, etcétera. Porque Alemania estaba fragmentada hasta el siglo XX, prácticamente, hasta 1870. Entonces, esa lucha por los derechos civiles son, ¿cómo diría yo?, temas de conciencia. ¿Por qué yo, protestante, le tengo que pagar a un príncipe católico? Y al contrario, ¿por qué yo, católica, tengo que estar viviendo aquí y pagándole a un príncipe protestante? O sea, ¿comprendéis? Y entonces la gente decía, bueno, muy bien, no estoy de acuerdo. Vale, entonces yo proyecto mi ideal, lo proyecto en el nuevo mundo. Y entonces, claro, pues así está toda América, llena de gente de todos sitios. Inglaterra luchaba al norte con el sur, y entonces el norte era católico, los escoceses y el sur era protestante. Entonces, en función de quién ganábamos, pues iban a América, siempre iban a América, el que perdía se iba a América. Entonces, Virginia lo crearon por la reina virgen, etcétera. Entonces, todo es así, un caos, América es maravilloso en ese sentido, porque es un, yo que sé, como un mosaico, ¿no?, de gente que se ha ido de aquí. En el caso de los judíos, por ejemplo, en Nuremberg, hubo, a finales del siglo, o sea, se extendió sobre todo en el medio la idea de que los judíos habían matado a Cristo, eran los culpables de la muerte de Cristo, ¿no? Lo que pasa es que como eran ricos, los tenían manía, ¿no? Entonces, pero también ocurría que la iglesia católica tenía prohibido los intereses, ¿no? Y entonces, claro, ellos prestaban dinero, pero también con unos intereses, como hoy hacen los bancos, ¿no? Pero después, todo eso fue modificándose, porque en el momento, digamos, que llegamos al siglo XIV, XV, hay un cambio de paradigma, y entonces, pues, se empiezan a hacer bancos como tales, no señores que te prestan y bajo mano te cobran unos intereses, ¿no? Y, pero, entre medio, el odio, el antisemitismo era cada vez mayor. Entonces, en el caso de Nuremberg, que es la ciudad donde vive nuestro durero, estoy intentando contaros el eje sincrónico, diacrónico, espacio-temporal, pues, en un momento dado, se cargan 500 judíos y los queman. ¿Por qué? Porque hay una peste, entonces la gente dice que es por la culpa de los judíos. ¡Pobrecillos judíos! Entonces, lo que ocurre es que emigran, en su mayoría, al norte de Italia y a Polonia. Y en el norte de Italia son bastante bien recibidos, y, por ejemplo, en Venecia, que tenían también su historia y tal, pues, les dan un barrio especial para protegerlos, digamos, de las purgas, las quemas, las agresiones, etcétera, etcétera. Porque en el caso de Nuremberg, cuando matan a estos 500 judíos, los queman, ¿eh? Después, en una segunda oleada que quieren quitarse judíos de encima, pues, los expulsan, y son los que se van al norte de Italia y se van a Polonia, ¿no? Se quedan con todas esas casas, se quedan con todas esas casas, sin indemnizar, ni sin nada. Se van a casita y hasta luego, se van a la calle y hasta luego, Lucas, ya os apañaréis, ¿no? En el caso del norte de Italia, como el judío, ya sabéis que en el bar misba se preparan diferentes idiomas los niños para, digamos, entrar en lo que es la comunidad, pues, eran bastante buenos conocedores de idiomas. Entonces, en el norte de Italia es muy apreciado esto, porque como estamos en pleno renacimiento y de aquí a poco la imprenta está ya funcionando, pues, entonces, las traducciones diferentes de los clásicos, diferentes idiomas y todo eso, pues, era muy apreciado y enseguida tuvieron un trabajo. Aparte que los judíos, por la general, eran buenos médicos y en el caso, por ejemplo, españoles, eran también buenos abogados. En fin, no quiero seguir hablando de los judíos, porque si no, no os voy a contar, Durero. Bueno, venga, hay seis doctores, o sea, seis rabinos, que forman un círculo, tiene una composición estupenda. Además, os voy a decir una cosa, Durero, Albert Durero, este cuadro que lo hacen cinco días, lo pinta en Venecia para su amigo Bellini. Lo que pasa es que ese cuadro después me parece que está con lo Aldo Brandini toda la vida hasta que lo compra el Thyssen. Todo lo que os estoy contando está sacado, este cuadro está ahora mismo en el Museo Thyssen-Bornemisa, en Madrid, y está sacado un extracto del museo. No hay nada, eso es un apropiacionismo legal, por decirlo de alguna forma. Son ellos los dueños. Este cuadro es de Francesca Thyssen, que lo ha donado al museo, o lo ha prestado, no lo sé. Y voy a ver si lo cuento un poquito, como lo cuenta el Thyssen. Bueno, hay seis doctores y rabinos que forman un círculo, cuyos... Os voy a decir una cosa. Los rabinos aquí en España, por lo menos, hacían de... ¿Cómo se llama? Cirujanos, porque eran los que circuncidaban, etc. Y durante un tiempo, yo lo sé por mi tierra, que exportábamos chicas que se compraban en Verdun, se exportaban al Cairo, y entonces lo que hacían era chico adolescente y lo castraban, ¿no? Y lo castraban con muchísima delicadeza. Y así estaba el eunuco y la chica. La partida entera, les gustaba muchísimo la rubia, ¿no? Entonces, los que hacían esas cosas siempre eran los rabinos, siempre han sido cirujanos. No me preguntéis por qué, pero eso es así. Bueno, en el centro del cuadro emerge la figura de Jesús. Primerísimo primer plano de uno de los rabinos. Los pintas feos. Yo creo que un poquillo antisemita era. O como hay mucho revuelta, porque estamos ya a punto de Lutero, en el centro emerge Jesús. Está queriendo también hacerle un guiño a la cristiandad. Bueno, las manos de uno de los rabinos y la del niño constituyen... Están discutiendo. Están discutiendo. El niño está diciendo regla uno, regla dos, regla tres. Por su plasticidad. Realmente lo que captan totalmente es el foco de la escena. Que las miradas vayan hacia las manos. Son medias figuras y tienen una composición muy particular. Porque están... Por la colocación de las cabezas. Os voy a decir una cosa. He empezado a decirlo antes. Alberto Durero se va en dos ocasiones. Es el catorce hijo de diecisiete hermanos. Catorce. El padre es húngaro. Es bruñidor, no. No me acuerdo cómo se llama. Pero que son artistas también. Son escultores. Y él le ayuda a su padre. Con diez años ya le ayuda a su padre. Pero él está en un barrio donde hay gente que hace grabado. Hay humanistas. En aquella época Nuremberg está... Hay muchísima vida cultural. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que primero se va a Venecia. Me parece que en el 1494. Que es jovencito. Entonces se queda fascinado. Es muy bien acogido por Giacomo Bellini. Y para él es el mejor pintor que hay. Y este cuadro lo hacen cinco días para él. Si mirad, que yo os diga cinco días. Cuando Alberto Durero se pasaba para hacer la liebre que hizo, se pasó diez años. Diez años. Era un perfeccionista tremendo. Entonces, después vuelve a Venecia en 1504, 1505. Pero ya vuelve. Él cuando vuelve a su tierra, ya establece su atelier, su sitio de trabajo. Dejo su taller, ¿no? Pero ya allí reivindica. Ha visto la escuela de Venecia. Cómo se mueven ahí todos los pintores. Manteña, el otro. Yo qué sé. Los hijos de Bellini y tal. Y entonces él quiere reivindicar el estatus que él ha visto en Italia. Que es el estatus de artista, no de artesano. Y entonces él también, como todos los buenos, como Leonardo y tal, van a luchar por tener nuevas fórmulas, por investigar, etcétera, etcétera. Porque se confunde muchísimo el gran público. No lo sabe, pero yo os lo digo para que lo sepáis. Se cree que un buen artista es un virtuoso. Un buen artista, en primer lugar, es alguien que tiene un discurso propio. Es alguien que investiga muchísimo. Es alguien que abre nuevas vías. No es tanto ese virtuosismo de hacer el mejor dibujo, el mejor color, el mejor no sé qué. No, no, no. Es una persona que ha abierto una vía por la cual van a transcurrir otros. Y en el caso de este, pues, ni el cuento. Bueno, voy a ver si sigo. Solamente quería remarcaros eso. Que él reivindica la idea de lo que ha visto. Porque él trabaja en Venecia. Venecia, que es un puerto en estos momentos con una ebullición tremenda. Que está a punto de caer también, pero todavía tiene muchísimas fuerzas, una potencia. Hay muchísimos, digamos, comerciantes alemanes que entonces tienen como la fonda de Tedeschi. Porque a los alemanes le llamaban Tedeschi. Y en ese fondato de Tedeschi, él le encargan, como saben que es un pintor alemán y tal, le encargan cosas. Y hace trabajo allí también con los Bellini. Hace fresco, pero muy bonito. Y entonces, pero la segunda vez que vuelve a Venecia, ya es un pintor consagrado. Ya es alguien que tiene fama. Pero él ha sido feliz en Venecia. Después va a hacer un viaje a los Países Bajos. Se va con Bellini a Roma. También ha sido un viaje. Va a estar un año viviendo en Estrasburgo, etc. Pero ya cuando vuelve, ya no es un ignorante. Es alguien que ya ha hecho bastante obra. Y ya está bastante reconocido. Él va a hacer unos autorretratos totalmente espectaculares. Uno de ellos está en el Prado. Me parece que hay uno. No sé si hay más de uno. Y después hay otro que mira de frente. Solamente podían mirar de frente Dios y los reyes. Y él se pinta a sí mismo un autorretrato mirando de frente al que le está mirando. Y es espectacular. Bueno, que si no, os voy a decir una cosa. Es una pena porque hace me parece que diez años en Alemania. Él hace como si dijéramos su testamento. Son unos apóstoles. Son preciosos, preciosísimos. Me parece que es la última obra que hace. O de la última. Y todo el mundo lo tiene como el testamento del durero. Entonces en Alemania un señor con ácido fue echarle ácido a los apóstoles. Y porque los alemanes tienen auténtica pasión por el durero. Hay que tenerla. Hay que tenerla porque es una pernicidad. Entonces se encontró que tenía una plancha. Entonces dijo, bueno, pues le he hecho a otra obra del durero. Y como era una exposición. Había una natividad. Y le echó ahí el ácido. Una cosa. Y se han tirado diez años para recuperar el cuadro. Diez años. Lo han reconstruido. Y no lo anotamos. Pero diez años tiene tela. Eso es impagable aquí en España. Bueno. Y a veces cuento esto. Dios mío. Hay un fondo que casi no existe. Bueno. Enlaza. Aquí hay. Durero lo que hace es que une, digamos. Bueno, es un pintor renacentista. Pintor renacentista alemán. Para mí el mejor. Él une en esta pintura lo que es el norte y el sur. O sea, lo que es Italia y lo que es la pintura del norte. La pintura flamenca, etcétera, etcétera. Que son maravillosos también. Entonces, tiene una composición italiana del siglo XV y flamenca. Pero las deformaciones caricaturescas son más del norte. Porque él está utilizando un poquito la perspectiva. Sin embargo, esa deformación en el rostro de los rabinos. Ese que lleva la cofia. Pues, mirad. Este es el que lleva la cofia. La hace un poco monstruoso. Además, no se molesta ni en poner letras en hebreo. Anda y que les den. Lo cual hace pensar que mucho cariño no lo tenían. Pero es que en aquella época están en pleno antisemitismo. Bueno, las figuras de Leonardo recuerdan también un poquito la tradición de El Bosco o de Leonardo da Vinci. Bueno, Durero funde en esta tabla los modos, como he dicho, los modos italianos y los modos nórdicos. La belleza y la fealdad, la juventud y la vejez. Todo contrasta con muchísimo. Lo que está haciendo es mucha singularidad. Porque en el centro hay un niño de 12 años. Y los otros son como ancianos muy feitos. Bueno, la obra está datada. Cuando lo compra el varón Thyssen, no saben qué es Durero. Lo sospechan. Pero resulta que cuando se ponen a limpiar la pieza, porque todas estas piezas llevan en sucesivas restauraciones, había un repinte que tapaba la firma de Durero. Porque Durero, ya lo digo, que era meticuloso. Se tiraba años para hacer una pieza. Y esta pieza, él mismo, además, lo escribe por detrás, que ha sido hecha en cinco días para su amigo Bellini. Bueno, incorpora una inscripción que dice lo que he dicho en latín. Obra hecha en cinco días. Entonces, normalmente, siempre cuando se hace una restauración, hay que tener cuidado porque después va a haber otra restauración. Pero claro, como se han ido descubriendo nuevas sustancias, pues las restauraciones son más sofisticadas porque contamos también con más medios. Entonces, hay que quitar la sucedad de los barnices de diferentes restauraciones y avivar los colores originales, que casi siempre suelen estar sucios porque han tenido uso durante varios siglos de velas. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que, bueno, que él tiene, aunque la hizo en cinco días, realmente él tiene bocetos por ahí de las manos, de los movimientos de las manos, como Chillida, que tenía grabados también de las manos. Bueno, se copiaba las manos y lo hacían grabado y quedaba muy bonito. La Albertina de Viena tiene muchísimos, y lo tiene en una caja fuerte porque resulta que el papel es muy, muy vulnerable. Está, también tiene Germaniske Nacionales de Nuremberg y, bueno, que en realidad ocuparon cinco días. Eso es que me recuerda un poco lo que decía Lope de Vega, que decía que hacía la obra en hora 24, ¿no? Pues este es más o menos, que la ejecutó rapidísimo. Además, este era un superperfeccionista que es que choca muchísimo. Hay dos copias, bueno, y de una de ellas, un dibujo en la colección Thyssen-Bornemisa, bueno, incluye este cartelillo, la leyenda de Fekit Romae, que me hicieron en Roma. Ya sabéis, ellos solían decir, en esta época se firmaba, por ejemplo, Rosa Meefe, en el cuadro, ¿no? Rosa me hizo, y lo decían en latín. Bueno, esta nueva inscripción, bueno, realmente lo que da, lo que hace, la hipótesis que da, es que eso fue con Giacopo Bellini a Roma, que era muy amigo de él. Pero, bueno, son todo hipótesis, porque dice, fue hecho en Roma, pues, a saber. Y se supone que fue con Bellini a Roma, y que fue esta pieza, fue hecha en 1506 o a principios de 1507. Un intervalo del cual no se sabe cuáles fueron las actividades del pintor, porque, al ser un pintor tan icónico, pues, hay una total adoración de lo que fue su periplo vital, por decirlo de manera fina, lo que fue su vida, ¿no? Bueno, el tema se inscribe dentro de la infancia de Jesús, y está reseñado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio árabe de la infancia, donde se destaca su papel como maestro, maíster. Entonces, los detalles de estas fuentes, se facilita sobre todo sobre el episodio de muchos, aunque se sabe que tiene 12 años cuando pasa todo esto. La Virgen de San José habían estado en la Pascua Judía, y al niño les desaparece tres días, y estaba que les daba de todo. Y lo encuentran en el Templo de Jerusalén, en medio de rabinos, que uno pregunta, que eran doctores, gente muy sabia, y se quedan sorprendidos por sus respuestas, porque para ellos eran su hijo y un niño. Bueno, en esta composición se emplea el gesto tan expresivo de contar con los dedos. Realmente, todo esto era un recurso que se utilizaba en las disputas teológicas. Realmente, eso de hacer, porque ya os he dicho que es lenguaje presimbólico. Esta tabla pertenece a la colección Barberini, como he dicho, pero me parece que pertenece a la colección Barberini, porque tiene un sello por detrás de la colección Barberini, por detrás de la tela, y en cuyo inventario está registrado a partir de 1634. Eran los coleccionistas del momento. Después se arruinan los tres o cuatro siglos y pasan a otros. De su paso por esta colección se conservan en su reverso dos sellos con el escudo de la familia. En 1934 está en la Galería Mercurio de Lucerna, donde la compra ese mismo año para la colección Thyssen-Bornemirsa. Y bueno, os voy a decir un poquito de su vida, pero poco. Que realmente, que nace en Nuremberg, Alemania, el 21 de mayo de 1471, Alberto Durero, y el más importante de todos los artistas de renacimiento alemán, voy a estar unos minutos nada más, reconocido y admirado a nivel mundial por su pintura, su grabado y su artículo, sus teorías de arte y sus escritos. Tiene muchísimos, tiene unas teorías matemáticas chulísimas de geometría. Bueno, y todo esto influye en los artistas del siglo XVI, tanto en Alemania como en los Países Bajos, yo pienso que en todos lados. Su calidad artística, estuvo trabajando también en una época para Maximiliano, y publicitándolo. Y después, el emperador alemán, y después está también trabajando, le lleva cosas a la, ¿cómo se llama? A la gubernante de los Países Bajos, que era española, que Isabel, que era coleccionista, y ella dice que no le gusta Durero. Y le sentó como un tiro, porque ella era un pintor consagrado. Que se vaya freismona. Él influye con la cantidad de obras que realiza, con los libros que escribe, pero la influencia la hace sobre sus contemporáneos. Y realmente este señor pasa la historia del arte por montones de motivos. O sea, tiene unos grabados maravillosos, tiene unos libros maravillosos, tiene unas pinturas excepcionales. Tiene muchísimo interés por la geometría, las proporciones matemáticas, y tiene un gran sentido de la historia. Y bueno, y tiene una observación, tiene unos, ¿cómo diría yo?, unos grabados y unos dibujos sobre la naturaleza. Y bueno, lo que pasa es que tenía depresión, ¿eh? La última época más. Tenía el llamado a la melancolía, porque decía que los pintores son hijos de Saturno. Yo creo que no, justamente los pintores son muy alegres. Él era, bueno, una persona del norte, que son más reflexivos, más introvertidos. Y entonces, pues, de hecho, tiene un grabado sobre la melancolía, que es muy, muy famoso. Bueno, él tiene muchísima curiosidad intelectual. Es fantástico. Y bueno, para él es el renacimiento alemán. Es hijo de un orfebre húngaro emigrado a Nuremberg en 1455. Es el hijo 14 y 17. Y es una ciudad en la que se establece, y casa en 1467 con Agnes Frey. Agnes Frey, que después cuando se muere, es ella la encargada de hacerlo famoso, por decirlo de alguna forma. Ella, aunque no tenían muchas relaciones, ella le vendía cosas. Ella siempre fue, era muy inteligente. Era hija de un, ¿cómo se llama?, un comerciante con dinero de allí, de Nuremberg. Pero él no la quería. Fue un matrimonio de conveniencia que el padre le impuso, y él a la semana de casarse estaba en Venecia solo. Bueno, su origen y ambiente cultural y artístico de Nuremberg justifican su temprana vocación artística. Nuremberg, como he dicho, en aquel momento era un hervidero cultural. Durante el año 1493 vive en Estrasburgo un año, y el siguiente, tras su regreso a Nuremberg, se casa con Agnes Frey, como he dicho, y a los dos meses viaja por primera vez a Venecia, que constituye uno de los acontecimientos más importantes de su vida y de su carrera, porque allí hace muchísimos amigos y allí cambia totalmente el chip y la forma de mirar las cosas. A lo largo del trayecto, al atravesar, hace muchísimas acuarelas, al atravesar los Alpes, pinta algunos de sus famosos paisajes en acuarelas, que son verdaderos descubrimientos de la naturaleza por parte del Renacimiento del Norte. Y en Venecia entra, tiene gran amistad con Giovanni Bellini. Es que Bellini está el padre y los hijos. Entonces, es un lío que para qué... Bueno, pero él es amigo, él está allí como de casa. Y de hecho, pinta con ello el fondaco de Tedeschi. A su vuelta, abre el atelier, como os he dicho, en su ciudad natal, y vuelve a Italia en 1505, que es cuando hace este cuadro que os he contado. Y permanece hasta 1507 el tiempo que visita Venecia. Posiblemente Roma, en esta ocasión, ya reconocido como un artista famoso de esta época. Es una de sus obras más famosas e importantes, que es la Virgen del Rosario. Y en ese año realiza diferentes autorretratos. Uno de ellos está en el Prado, para mí el más bonito. En 1498 se ponía guantes, porque él tenía un hermano que se hizo... Eran pobres, que se hizo minero, pero dijo, después tú te haces pintor y ya cuando seas pintor famoso, entonces me sacas de la mina. Y yo también me dedico a pintar, porque los dos pintaban bien. Y entonces, cuando él se hizo famoso, quiso sacar el hermano de la mina. Dijo, no, déjalo, que yo ya me acostumbré a ser minero. Entonces él tenía manos de trabajador. Entonces lo que hacen es autorretratos, que se ponen guantes de cabritillo, para que no se le vean las manos tan bastas que ellos. Bueno, uno de ellos está en el Prado de Madrid, como he dicho, y el cuadro que se relató antes está en el Thyssen-Bornemisa. Igualmente, en estos años está el Cristo entre los doctores, que está en el Thyssen, que es el que os acabo de contar, y que realizan cinco días en Roma. Otra de sus grandes obras es el Altal Heller. En Alemania se venera la obra de... ¿Cómo se llama? De Durero. Y lo que pasa es que ellos tienen también sus preferencias, porque hay unas manos que están así rogando, que son muy, muy famosas. Hay otra que es el Caballero, está también San Jorge. En Alemania es... ¿Comunique o no? Y es para que lo sea, ¿eh? Cuya iconografía, la del altar de Heller, está relacionada con la ciudad de Dios de Saragustia. En 1507 es otra de sus dos mejores pinturas, que están Adán y Eva, que está también en el Prado, que son maravillosas, y la han restaurado. ¿Y qué más puedo deciros? Pues que la culminación de la obra grabada de Durero son las tres tampas llamadas Maestras, que son el Caballero, que la he puesto en mi blog, todo esto está en mi blog. La muerte, el Caballero, la muerte, él también arrastra las cosas del medievo, ¿eh? La muerte y el diablo, de 1513, y una de las mejores imágenes del Caballero cristiano, San Jerónimo. Es que está San Jerónimo, el de la Vulgata San Jerónimo, y lo hace con el león, que es un cura viejecito, y tiene ahí un león vivo, que está esperando que termine de escribir, porque es como si fuera a sacar el perro. Bueno, que es la mejor representación del intelectual cristiano en ese momento. Bueno, y melancolía, que yo creo que tenía de prea aquí el amigo, y una de las más célebres imágenes de la historia que Durero aporta la idea del artista como personaje melancólico, saturniano, como he dicho, que está totalmente absorto en sus pensamientos. Lo que pasa es que yo creo que era muy perfeccionista, y los muy perfeccionistas son muy neuróticos. Entre 1520 y 1521 realiza un viaje a los Países Bajos. En su último año ya termina, porque ya es demasiado tiempo. Se centra en sus preocupaciones, ya le obsesiona el tema religioso, porque está en Nuremberg, que allá hay una controversia tremenda. Y en Alemania en general. Hay un ambiente muy movido. Estamos ya en pleno renacimiento, que es como una explosión de las artes, de las ideas y de todo. Y tiene muchísimo interés por lo que está pasando con Lutero. Y tiene también erracción con Éramos de Lutero, al que le realiza un célebre retrato en 1526. Y de ese mismo año, otra de sus obras maestras, que son las pinturas de los cuatro apóstoles, que es el que digo que intentaron tirarle ácido, pero no pudieron. Bueno, yo creo que ya es todo. No quiero contaros más cosas, porque si no os voy a saturar de Lutero, es simplemente maravilloso. He puesto un blog lleno de vídeos, pinturas, etc. Pero Lutero y del rinoceronte, del rinocerus, que lo pintó, simplemente como se lo describieron. Él nunca había visto un rinoceronte. Espero que os haya gustado esta mañana.